Por uso indebido de insignias, un hombre con arma de utilería fue detenido por uniformados de la Comisaría de Policía de Guadalajara en la colonia en Manantial. Oficiales patrullaban en las inmediaciones de Avenida Patria y Gobernador Curiel cuando vieron que un hombre tomó una actitud evasiva. Los uniformados le marcaron el alto y luego de la inspección, conforme al protocolo, le aseguraron una pistola de utilería similar a un calibre .380. También se hallaron con una placa con leyenda del Ministerio Público y Fiscalía General del Estado, por lo que lo detuvieron por uso indebido de insignias.